Música BITÁCORA PARA LARGUAR Bueno, antes que todo buenas noches, buenas noches, reciban un saludote de parte del equipo Bitácora Paranormal, hoy les voy a dar una transmisión, una transmisión especial para toda la gente que es esta noche, les voy a decir donde me encuentro, pero antes que nada voy a presentar parte de mi equipo, esta noche se encuentra conmigo, lo que es el señor Carlos Alberto Morán, Carlos buenas noches, que tal buenas noches a todos los, la gente que nos está viendo, una transmisión sorpresa muy interesante, en un panteón, entonces se va a poner bueno, ayúdenos a compartir, den like por favor, dice el señor del miedo, quien dijo miedo, buenas noches, así es, compartan esta noche, esta noche también se encuentra conmigo el señor Javier García, Javier buenas noches, que tal buenas noches, pues ya estamos aquí, como lo prometimos, aquí estamos en una transmisión desde Amealco, pues ahora sí que apóyenos a compartir, denle like, y ahora sí que agradecemos a nuestros patrocinadores como es Génesis, Renta de Inflables, Tortellería y Taurones, así es, compartan esta noche, esta noche se encuentra conmigo, lo que es el señor Jova Martínez, Jova buenas noches, buenas noches, pues una investigación sorpresa aquí en Amealco, esperemos que les guste, y recuerden compartir, ponen audífonos y ayuden con las capturas, así es, agradecer esta noche a JC, como cada noche que nos acompaña, elimina cucarachas, chimenes y cualquier tipo de insecto que tengan en su casa. Así es, compartan esta noche, tengo de invitados, así como ellos me tuvieron de invitado esta tarde, lo que es al señor Cotán, ¿cómo estás Cotán? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos, bendiciones a todas las personas que siguen la página, aquí estamos de invitados, muchas gracias por invitarme, y vamos a vivir esta experiencia, gracias. Así es, también esta noche, más que nada le doy las gracias a lo a Dani, a producción de lo que es la Radio Nova aquí en Amealco, Radio Nova 48, en lo que es también... Pásale, pásale, ay, pásale amigo, ay, no hay bronca, tú pásale, porque luego hay gente que dice que quién más está con nosotros, ¿no? Bueno, no quiere pasar Daniel. Compartan esta noche, esperemos que sea de su agrado, buenas noches a toda la gente que está conectándose, ¿va? Espero que sea de su agrado, ya escuchamos algo, estoy en un panteón, en un cementerio, ¿está así? Vamos a entrar, ¿sí? A donde se empieza a escuchar la manifestación. Compartan esta noche. Los invito a que esas estrellas, que también es para llegar a más lugares, ya se dieron cuenta que las estrellas que nos están dando, nos recibe el aire, un elemento fuerte, lo que es el aire. No hacía aire cuando empecé la transmisión. Pero antes que todo, yo creo que me voy a pasar hacia mí para darles las gracias a ustedes. ¿Dónde es que todo? Va. Déjenme paso hacia mí. Pues esta transmisión es gracias a Bitácora Multimedios, Bitácora Paranormal. Mi nombre es Héctor Ochoa El Jaguar, gracias a Miguel Ángel Sánchez que nos acaba de enviar 10 estrellitas. Gracias a toda la gente que nos está mandando las estrellas. Mil gracias porque gracias a ustedes vamos a empezar a generar algo también de lo que nos va a dar Facebook. Y de ahí vamos a empezar a salir más fuera de lo que es San Juan del Río. Ya llegamos a Mialco. Mañana vamos a llegar a otro lugar más. Gracias a toda la gente. Va. Espero que esta transmisión sea de su agrado y vámonos a empezar esta noche. Vámonos. Gracias a Bitácora Multimedios. Bueno, por ahí un pequeño error. Va. Vámonos. Saludos al mono azulito de la gente. Si no les leo comentarios es por lo mismo de que quiero que se manifieste algo esta noche. ¿Ya? Y vamos. Nada más hay que tener cuidado y si pisan alguna tumba piden. Ahora sí que una disculpa. Entrada principal. Pide permiso, Carlos. Solicito permiso para entrar aquí. No venimos a hacer daño. Simplemente venimos a captar energía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saludos. 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 Me encuentro en Amelco, Querétaro ¿Qué presidente es, Carlos? Guau, ¿oíste es acá? Aquí derecho A ver, no te digo, perdón Aquí derecho ¿Oyeron acá? Sí, fue la puerta No, no fue la puerta Es aquí derecho Como una Siento como si hubiera hecho eco Como si hubiera hecho eco Mira, las ramas se estaban moviendo Esto de acá, Guau Como que nos dan la bienvenida, ¿no? Van a decir que somos gente extraña Para este cementerio ¿Dónde estás? A ver Vamos a ver Miren la puerta La puerta Mueve la puerta Aquí ¿Quién uno acá? Lamento Bueno, pudiéramos echar la charkin Quizá también el aire pudiera ser Es que el aire va hacia acá No viene hacia acá El abrió Sí, es que viene para acá A ver Misael Gutiérrez Se caigan en mi casa Que se escuchan ruidos Pues Nada más que nos des chance Y nos des Los contactes al equipo Y claro que sí ¿Y está ocupada? No No Mira ¿Qué eres? ¿Qué dices? Ahí no dejó su criterio Contesto ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? No hagan ruido Es que no hay corriente de aire No están abiertas las ventanas Miren lo más raro Están cerradas Está cerrado todo Y no está ocupado Y no está ocupada Voy a encender La lámpara morada Tal vez, chicos ¿Cómo voy a espíritu, güey? Ahorita Lo vamos a poner para ver qué Y a ver qué plasmación se ve ¿Ya viste la plasmación que se ve? ¿Una mujer? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Sí Acá Pero no es gente Así es, chavos Se ve la mujer Se ve la mujer Así como que se ve una plasmación A mí me empezó a doler la cabeza ¿Qué pasó aquí? Una bruma blanca, ¿no, Carlos? Sí, sí ¿Sí, verdad? ¿De este lado? Ahora sí, no traigo cigarros Para que digas que es el humo Por eso te digo Vamos a subir para no quedarnos en un solo lugar Sí, porque nos pueden robar mucha energía ¿Y cómo somos extraños? Ahí se movió algo Como una sombra Pegada a la ventana Ahorita que volteé Déjame tomar una trichera En que se escuche una mujer a lo lejos Dice, comenta Virgilio Que se llama Estela Toma fotografías ¿Se acuerdan? Toma fotografías Bueno Seguimos en búsqueda de la paranormal Uy, sigue como que pegan en las lápidas, ¿verdad? Sí Bueno, voy a hacer una invocación No porque sea un panteón No porque sea un cementerio Un camposanto Si nos recuerden que también hay energías Negativas Haré la primera invocación A pagaré toda la luz blanca Y a ver qué se manifiesta Hay alguien en esta noche Que se quiera manifestar con nosotros A través de un toquido Ya seas un ente Un descarnado Un descarnado ¿O un demonio? ¿Se llevó de aquel lado? ¿Sí oíste, Dani? ¿No? No Sabran sus sentidos Bien sentidos Sus abiertos Saludos a Playa del Carmen Saludos a toda la gente de Playa del Carmen Ahí dice la seguidora de los Enmascarados de lo paranormal Y pues aquí apoyando a ustedes Gracias, Vero Gracias, saludos a toda la gente También a los enmascarados paranormal Hasta Yucatán Les mando un fuerte abrazo A los compañeros, amigos Saludos también a Jorgito de la F ¿Ya oíste cómo está llorando? ¿Se oyó como un llorito? Sí Javier se está encargando De buscar el nombre de Estela En una tumba Ah, saludos, Lore, Elizabeth Gracias por estar con nosotros Bienvenida También saludos a todos los amigos enmascarados Ven ¿Oíste qué dijo? Sí ¿A dónde quieres que vayamos? Saludos, Jessy Hasta Plotitlán Ven, por favor Saludos a la gente hermosa de Argentina Ah, su mecha Se sintió más el frío, ¿verdad? Sí ¿Dónde estás? Un gallo Un gallo Un gallo ¿Qué razón? Dice Jorge Que sí se escuchó Se escucha como un llendo ¿De dónde estás? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Se me enchina, pero bien fue la piel ¿Cómo andas, Cotán? Bien ¿Cómo te sientes? Emocionado, gracias Está padre la experiencia Está bonito Ya se me quitó el sueño Se te quitó el sueño Uy, se escucha como que Uy Gritó una chica, ¿no? Aquí Aquí ¿Dónde estás cruzando? Sí, una chica como que gritó Está ahí Es una chica La gente que nos empieza Se empieza a conectar Estamos en Amialco de Buenfil Amialco, Querétaro ¿Quieres que subamos? Saludos a Los Ángeles Acuérdate, Cotán Entre más miedo Se te puede pegar Más la energía, amigo ¿Quién dijo miedo? Hoy ¿Sabes qué? Hay varios Entre más El ladrillo de perros Escucho algo Sí, ahorita vamos a dejar El otro teléfono Grabando un rato Para ver que se aprecie Los invito también A que se suscriban Al canal de YouTube Y Tecora Paranormal Segunda del Río En esta Donde fui con Mare Les voy a platicar Soy una voz bien escalofriante Que dice muere ¿No han visto el video todavía? Véanlo Saludos al pónico A ver Carlitos Vamos allá abajo Supongo que estas son Las tumbas más antiguas ¿Verdad, Dani? Sí ¿Las qué? Las tumbas más antiguas ¿Las de abajo? Ajá ¿Todas? Todas Vamos hacia allá abajo Muy bien Sí, hay que llorar, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? Voy a poner A la gente que si trae audífonos Puestos Voy a poner el diapasón Voy a empezar a mover Toda energía Que se encuentre en este lugar ¿Puedes ponerlo? ¿Lo traes a la mano, Carlitos? Bueno ¿Vieron lo que pasó allá? Sí Pasó así a la pared Así es Saludos a Dauros Vas y saludos, amigo Compartan, amigos Compartan un poquito más Retírense sus audífonos A la gente que está conectado Con audífonos Sus auriculares Tres Tres Bien Vuela Hago así porque todo va a cambiar con esto ¿No? ¿En qué? Hoy Y acá Acá Allá donde anda Javier Vamos a Javi ¿Qué opa sigue a Javi? ¿Se escucha como repito? ¿A ver que sí? Nos encontramos en la Mialco de Querétaro Mialco de Buenfil ¿Todo bien Javi? ¿Oíste lo que dijo acá? ¿Si oíste la voz de un hombre que dijo Acá un señor grande que dijo Acá ¿Si oíste de aquel lado? ¿De ver los muchachos? Saludos Javier González Carolina Alvarado te invito a que vivas la experiencia con nosotros El día que gustes amiga Vamos a más adelante a poner la aplicación si me gusta retirarla Carlitos Y en un ratito ponemos la aplicación del Speedy Box A ver que se ve medio pixeleado, hay mucha energía aquí, se pixelea demasiado ¿Verdad que sí? ¿Se pixelea también el tuyo? Si Mira Atrás de esta tumba hay algo por favor Aquí se siente... Aquí se siente mucha vibra la verdad Si Si La verdad se siente... ¿Lo cambia va? Diferente ¿Desde qué entras? ¿Desde ahí? ¿Aquí? Se siente... ¿Qué pasó amigo? De ahí si... Bueno es que... No alcancé a ver bien Bueno En la sombra Bueno voy a encender la... Vamos a encender la luz morada Oye Oye, 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 oye Allá ¿De qué lado? ¿Dónde está el lluvio Javier? Andan de aquel lado Hay que tener mucho cuidado con ellos Porque Javier trae ahorita Sentimiento por lo... O sea, luego te explico por qué Por qué Pero sí trae algo de sentimiento Oye ¿Qué pasó? Adiós Las tumbas, ¿no? Las tumbas Yo no sé si estoy loco Pero escucho que me están Cusurrando al oído ¿Dónde está escuchando? Métete a la página Mándame un inbox Y te espero aquí en San Juan del Río El miércoles Ya te daré la fecha Fue error meter a Javier Fue error meter a Javier No, creo que va a sacar algo Ojalá ¿Sí, verdad? Sí Hoy ¿Nos están observando? ¿Oíste? Sí ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Qué eres? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Gracias, Pam Saludos a la dama de negro Está pendiente con los ojos Gracias Ay, ya, ya escuché ¿Qué pasó, Cotán? ¿Se siente más pesado aquí, va? Sí ¿Se siente la energía más pesada? Buenas noches Saludos a la gente hermosa de Chile Saludos, buenas noches ¿Qué se siente? Como que la energía más fuerte, ¿no? Hoy Allá Se siente como que arrastraron los pies No Ahí se ve, Jaguar Ahí se ve la volada Tómalas así Esa es una mujer A ver, tomen una karcher, chavos, por favor Y ya me la mandan Saludos, Lili Álvarez ¿Oíste? Claramente ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Estás aquí con nosotros? Mueve algo Mueve algo Déjenme checar Déjenme checar Si no se ven los nombres Bien, como se pierde la... A ver qué alcanzan a percibir en los vidrios, chavos O sea, a ver Estamos acá, Dani Para ver qué Así Entre Entre los vidrios Entre el cristal Todo eso Tomen una karcher nuevamente ahí, porfa Tomen una karcher Y luego ya les digo dónde está Gracias, Lizabaleta No, si se escuchan gruñidos ¿Qué crees que sí, Pampoquet? Se escuchan como que gruñidos Se siente mucha energía Pero está tranquilo, como dice Yoba Ay, Dios Pero recuerden que la tranquilidad no es buena, amigos ¿Qué tal, Chacorta? ¿Cómo estás? Gracias Gracias, gracias, Pampo Escucho como si estuviera cayendo agua en alguna de las tumbas ¿Como un goteo? Sí Un goteo Mira, escucha que están hablando Como que se oye que están rezando Sí Exacto Tienes razón Lo que me llama mucho la atención es esta cruz ¿Cómo se ve? En forma de una cruz de mazo Sí ¿Verdad? Sí Diferente la cruz de la cruz de la clase más Tiene algo raro Les digo una cosa Siento como que me jalan el pie ¿Qué sé yo? Igual No sé, ¿le está pasando lo mismo? Tranquilo, cotán, tranquilo, no teme. ¿Ese es lo que pasó hacia allá, Carlos? Sí. Por eso te quedaste viendo hacia allá, ¿verdad? Sí. Relájate, Carlos, tranquilo. Sí, 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 estoy bien. Ya se ha ayudado toda la piel. Ayuda. Mira, 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 traigo una araña. No sé, yo creo que sí. ¿Dónde quedó? ¿Tiene una arañota? Aquí va. No manches. ¿Dónde nos estamos metiendo en serio, eh? ¿Quién dijo agua? Nadie. ¿Escucharon aquí que dijo agua? ¿No escucharon? Otra vez he escuchado. ¿Qué necesitas, agua? Mueve algo y dime qué necesitas. No sé si fui yo el que escuchó nada más. Al rato escuchamos la grabación, pero se escuchó. ¿No escuchaste eso de ahí? No. Creo que lo aventó, ¿no? Sí. ¿Cuál? ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver qué. Sí, ya estaba ahí, pero se movió. Ajá, se movió. ¿Cuál? A ver. ¿Es el florero? Ajá. ¿Dónde estaba? Ahí, 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 no, ahí estaba. Ahí estaba, pero se está moviendo. Pero ahorita que preguntaste, se movió. Saludos a Carlos Uribe. ¿Qué dijo? Ah, pues un hombre, ¿verdad? Es que desde allá, desde que dimos allá a la vuelta se oyó una voz que dijo, ¡agua! Espero que se haya captado eso, ¿eh? O vengo muy tenso yo también, chavos. Mira cómo se ve esta lápida, Carlos. Toda como si estuviera... Dicen que hay trabajos aquí. ¿Estás aquí con nosotros? Sí. Sí. ¿Quién eres? ¿Oí? ¿Dices que movió como que algo? Allá arriba. O los perros. Allá arriba. ¿Cómo se respira? Ya ves, dice Magdalena Rubio, dice... Se escuchó clarito que te pidió agua. O sea, sí se escuchó, chicos. Entonces, a ver si escucharon. Mira, aquí se sintió, va a ser el cambio de temperatura. Sí, cambia. ¿Será por lo mismo de esto? No, pudiera haber trabajos aquí, ¿eh? No, se alcanza a... Acuérdense que cuando hay tumbas así... Hay veces de que... Aarón Trejo, Ferrusca, estamos en Amielco, Querétaro. ¿Aarón dijo... ¿Escucharon? No. Ya se lo escuché. ¿Qué escuchas? Nada más. Terminó con él. ¿Esto qué hizo? Es como una lápida. Sí. Pero lo que pasa es que no está sellada. No hay nada abajo, ¿verdad? Pues intento querer levantarla, pero no puedo. No, para ver por esa. A ver, vamos a ver por la rendita, a ver. A ver, ¿se ve algo, Javi? No, no hay nada abajo. ¿No hay tumbas, ni nada? No. ¿No? No, no hay. Hay huesos. ¿Huesos? Sí. ¿Neta? ¿En serio? No manches, a ver, déjame ver si la cámara lo capta, Carlos. Sí. Te ayudo con la lámpara. Ahí. ¿Está bien ahí? Pero no alcanza. Sí, sí lo ve. A ver, chavos, dicen que Carlos, que se ven huesos, ¿ustedes que alcanzan a percibir? Sí, huesos allá abajo. ¿Y verdad? Sí. Bueno, pues es lógico, si ya sacaron el ataúd, se pudre y se sale. Sí. Pues sí es cierto lo que dice Pampo, que hay que tener mucho cuidado porque puede haber hasta trabajos aquí mismo. Es lo que estaba esperando yo. Tampoco esta tumba hay nada. ¿Se encuentra alguien aquí todavía que se quiera comunicar? Oye, ya. A ver, vamos a poner, vamos a poner la aplicación del Spirit Box. Súbelme si quieres, amigo. Cuidado. Cuidado. Ah, pues no subes tu pie, Carlos. ¿Aún sigues aquí? ¿Carlos? Estoy yo. Estoy yo. Si escucho, un lamento. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Repítelo. Juan. Juan. Quítalo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ya vete. Carlos. Carlos. Dile que si quiero oración tuya. ¿Qué pasó? Aquí estoy. ¿Necesitas oración? ¿Quieres luz? ¿No has podido trascender? No venimos a hacer daño. ¿Qué te vayas de aquí? Pasó alguien. Pasó una sombra blanca. A esta altura. No es que se ve que pasó alguien por eso volteó a ver. ¿No se entiendes? No. A ver, no hagan ruido. Vamos a hacer. Apago el Spirit. Mira, aquí se muestra el servicio. No ponle pausa, amigo. Aquí acabamos. Estábamos aquí lo que es nuestro compañero Dani. Y lo que estaba a Kotan. Aquí está a Kotan. Para que lo saluden. Saludos, Kotan. Y aquí estaba yo grabando hacia las tomas, chavos. Cuando sientí que algo pasó aquí. Dice Yoba que vio algo que pasó hacia acá de este lado. Voy a mostrarles nada más lo que dice aquí. Una cosa pequeña y lo que dice aquí. Aquí falleció el niño. A la edad de siete años. Siete años. Se veía chiquita la sombra. Sí, siete años. Con la bocina se escucha más macabro. Hoy. ¿Escuchas los lamentos? Sí. Desde el lado. ¿Sigues preguntándole a ellos? No, vamos a caminar. Bueno, vamos a seguir un ratito más. Sí, ve, dijo. ¿A dónde quieres que vaya? ¿A dónde vamos? Guíanos. Pásate para acá, Carlitos. Porque no escucho nada de la bocina. Ven. Ven. Ven, ¿a dónde quieres que vaya? Pásate, amigo. ¿Algo pregunto? Sí. ¿Quién está aquí? Yo. ¿Qué necesitas? ¿Agua? Vete. Sale. ¿Quieres que me vaya? ¿No? Es que hay muchos que se quieren manifestar a través de la aplicación, eh. Gracias, amigo. Yo perdí una señal aquí. ¿Perdiste la señal? Sí. Sí. ¿Puedes ver? Vean, se le fue la señal acá al compañero. ¿Qué pasa? ¿Esta imagen está trabajando? ¿Esta imagen? Sí. Sí. Tiene cubierto hasta... Tiene cubierto hasta el rostro del Cristo. Es por eso, ¿no, Carlos? Sí. O sea, pero ve la... Mira, fíjate, esa imagen está trabajando aquí. Fíjate la calidad de la tumba. Sí. Soy yo. ¿Quién? Aguad, dijo. ¿Tablo, Yoba? Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La niña que me habló, ¿dónde está? Dime. ¿Requieres luz? Sí. Sí. ¿Te la podemos dar? Yo no. Ahí. ¿Cómo te llamas? ¿Sai? ¿Sai? Ahí pregunto otra vez. ¿Cómo te llamas? La niña que me habló. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué no la dejas hablar? Sube. Sube. ¿Está llorando? Está llorando. No. Creo que... Asómate. No te voy a hacer daño. Sigue llorando. Te dice, oye. Ven. ¿Estás allá arriba? No. ¿Cahuar? No. Dijo yo. Es la misma chica que está... Bueno. Con la que estoy hablando yo, ¿verdad? Déjala que se asome. Ella no te pertenece. Claro que no. Sí. Asómate, chiquita. Yo te puedo ayudar. ¿Quieres que lloba? Lloba, ¿oíste? Lloba. Ese es un bajo astral lloba. Ya también está ahí metido, ¿eh? Así es. Sí. Sí. Está ahí. Hay que darle luz, Lloba. Sí. Hay que dárselo ahorita. Igual, no hay ningún espejo. No hay ningún espejo. ¿Qué crees? Voy a encender la luz morada un ratito. Vamos a encender la luz morada. A ver qué es. No, amigo. No, dijo que no. No. Se está comunicando. Vámonos con pura luz morada. A ver qué se alcanza. A ver, no se muevan ahí. No se muevan, no se muevan. Chequen en este cristal. Ahí, ¿qué ven? A ver qué ven. Tomen una cárcher. Si puedes, pan, poca. Entonces, malita. En este de aquí. En este de acá, Carlos. Acá. Se ve como una cara. ¿Qué le dices? Sí. Unos ojos, así como. Pero tú no la estás viendo, Cotán. No me la estás viendo de rabito de ojo, Cotán. ¿Ya, Carlos? Ya. Ya. Chava Nieto dice, Yoba dijo, lárgate ya. No manches. ¿Qué dijo? Ya se fue. Ya se fue. Estamos en el... Donde hacen el descanso, ¿verdad, ya? Sí. Arriba. Yoba, Tela. ¿Quieres que suba? Sí. Ven, ven. Sí, dice. ¿Estás abajo de los árboles? Arriba. Repítelo otra vez. Ah, no, déjame hablar. Déjala hablar. Voy para allá arriba. Ahí lo vamos a ver. Ahí arriba. Ven, ya la sigue. ¿Cuánto llevamos en transmisión, chavos? ¿Cuánto llevamos? No, amigo, no se ha ido la señal para nada. ¿No te me está yendo la señal? ¿Sí? Sí. No, yo a nosotros no irá. A mí se me está yendo el señalaje. ¿Sí? Con tu permiso, voy a pasar. ¿Me estoy incendiado? ¿Todo poco? ¿De dónde estás, nena? Mueve algo. Hoy. Vete, si me fuiste. ¿De dónde estás? ¿Bruja? Bruja. Bruja. ¿De dónde estás, nena? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Me ve algo para saber que estás aquí? No, George Rosales. Estamos en Amelcoqueretra. ¿Aquí? ¿Aquí? Cerca, aquí. Mira, mira, mira hasta allá. ¿Qué oyeron acá? ¿Qué pasa, chiva? En esa tumba se sienten los pies calientes. Ponte a la mitad de la tumba y se sienten los pies calientes. Claro que sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes ese calor? ¿Cómo que así? ¿Qué dijo? Lamento. Es que hablan. Va a dar mucho calor. ¿De dónde estás, chiquita? Yo estoy aquí. Déjala hablar. Yo siento que el que te perturbó en ese momento es un demonio, chiva. ¿Cómo te llamas, nena? ¿Qué, güey? Dijo, sí, güey. Dijo, sí, güey. ¿Ya ves? Es el demonio. Te detentó el demonio, Yoba. Te hizo creer que era una niña. ¿Sí? Déjala hablar. Ella no te pertenece. Ella no te pertenece. Mira. Te juntan las dos voces. La del... La de la niña y la del demonio. Mira, otra vez. Déjala hablar. El 90% del aparato. Ella no te pertenece. La niña que me estuvo hablando, ¿cómo te llamas? ¡Mari! 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 Eso viene de acá. Viene de acá. Vamos a checar acá. ¿De qué lado se oyó un golpe, no? ¿Soyó qué? ¿Se oyó un golpe? Sí. Sí. ¿Mari, dónde estás? ¿Oíste eso? Un gruñido, ¿no? No, porque... ¿Ah, sí? Ah, bueno. Pero por acá se oyó, ¿no? Sí. Por aquí ha de estar, Yoba. Sí, llorando yo. ¡Mari, dónde estás? Uy, uy, ya, ya. ¡Mari! ¿Dónde estás, Mari? En nombre de la Santísima Trinidad, ¿De dónde, Mari? ¿De dónde, Mari? Somos de San Juan del Río, Querétaro, y... ahorita estamos en Amialco. ¿Ya me bajaste la lámpara? ¿Ya se bajó la energía? ¡Uy! A ver, ponle tantito pausa, Charlie. A ver, no hagan ruido. Voy a empezar a hacer una invocación. ¡Uy! ¿Sí escucharon? ¡Uy! Quieren que prendamos la otra luz, la blanca, ahorita la enciendo, amigos. Es que luego hay veces que con el color morado se... se puede mejor, amigos. Estamos buscando el nombre de Mari. ¡Uy! 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 Si quieres que me vaya yo, toco una piedra, avienta algo. ¿Tienes ganas de llorar, Jova? De hecho... ¿También se siente la vibra y... aparte... yo escucho como de la mente, si, si... Sí, como que llora. Ajá. Como que estás sufriendo. Más arriba de la vía. Ya está tapada con otra tienda. Más arriba de la vida. Más arriba de la vía. a ver que va a pasar que vamos a hacer bueno vamos a hacer una armonización aquí para darle luz a estas almas si quieres que me vaya toca una piedra una lápida si quieres que nos vayamos bueno pues vamos a armonizar y para ver si toman sus capturas chavos que hubo la jesús enrique soto y cerrada como esta señor que paso no te deja no traen un papelito no, échale más alcohol ya está cerrado está cerrado no? échale más allá donde tiene el carrito, allá donde empezó Javi antes de que se apague apague sus luces apague sus luces es que no deja por qué? de hecho está todo mojado de alcohol Javi si voy con este no? con este acá mira en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo quieres luz? toma luz la niña Mari que está aquí que se está manifestando toma luz hija Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo no soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal fotos fotos ahí está un hombre ahí donde estás Carlos? toma luz cualquier persona que necesite luz aquí está tómala si puedes trascender adelante hazlo en nombre de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tu Santo dale Señor dale Señor descanso eterno Ramolino o Viera? si vamos a ver esta vamos dale Señor descanso eterno trasciende trasciende dale luz guíalos guíalos Señor Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores guíes a cada una de estas personas que se ha hecho que fuera dale dale ahí abajo ¿está llorando en los hijos? si en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios Santo en nombre de mi Padre eres eres Dios ¿Por qué lloras? Se fue ella. Es que hay gente que no puede trascender, Jago. Tiene algo pendiente que haces todavía. Ajá. Está como gritando, ¿no? Sí. Como hablando. Yo sí la escucho. ¿Y estás de nada? ¿Cómo? No. 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 Ya no siento mal. ¿Ya? No. ¿Cómo se vio? Tranquilo. ¿Está bien? No, no caí por aquí. Bueno. Lo que tuvo que pasar, pasó. Lo que se trascendió, se trascendió y lo que no, pues... Aquí va a seguir un rato. Pásenme la otra lámpara. La de allá, Javi, por favor. Una vez, amigo. Vamos a cerrar con broche de oro. De un diodoro. Así es. Javi, buenas noches. ¿Qué onda, amigo? Buenas noches. Pues ya. Se cargó la batería. ¿Qué pasó? Trajamos la batería cargada. Ya no enciende. No, ¿qué la canción? Este... Pues estuvo bastante pesada. Pues, de hecho, a mí me estaban hablando por acá atrás. Un recuerdito. Sí. Este... Pues, desde que llegamos, escuché golpes. Escuché agua. Ajá. Y bastantes cosas empezaron. Así que, gracias por estar con nosotros. Y denle like a la página, compartan. Y al canal de YouTube igual. Sí. Así es. Bueno, pues. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Pues, una investigación fuerte. Lo cual nunca pensé que me iba a enfrentar y lo superé. Me dieron ganas de llorar. Lloraste, más bien. Lloraste, más bien. Un poco, pero me tuve que aguantar. Pues, fue una investigación padre. Y, pues, gracias por esta invitación que nos hicieron a Mielco. Y, pues, esperamos regresar muy pronto otra vez. Bueno, pues, ahí está. El señor de la armonizada del miedo. Bueno, pues, buenas noches y muchas gracias a toda la gente que hizo favor de seguir esta transmisión. Una transmisión padre, bonita. Se percibe, pues, la gente que está aquí que aún no puede trascender, que aún no puede descansar. Y, pues, ahorita que se ofreció la armonización, quien pudo trascender, pues, qué bueno. Muchas gracias. Síganle dando like. Que tenga bonita noche. Bueno, pues, nuestro invitado de esta noche, Cotán. ¿Qué pasa, Cotán? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo viste? Les habla tu buen amigo Cotán del radio. La verdad, no sé si yo tenga el oído muy sensible, pero me sorprende que escuchara cosas muy cerca. Realmente no había vivido algo así. Sí llegué a ver algunas cosas. La niña sí la llegué a alcanzar a visualizar. También llegué a ver como que algo más grande, más fuerte la jalaba. Digo, realmente, sí, sí da miedo realmente, pero hay que enfrentarlo. Estoy bien, gracias. Es algo que nunca me había pasado. Pasar y también sentía que me jalaban el pie izquierdo. Está como que no querían que avanzara. Así es. Esa es mi... Esa es mi... Tu experiencia esta noche. Esa es mi experiencia. A ver, está la pregunta que les hacemos. Cotán, ¿pusimos bocinas en algún momento? No, la verdad, no. Ese lleva con sus bocinas y sus sil. Es más, a mí me sorprende lo que yo... Este... Pues yo escuché, o sea... Ahorita, cuando veníamos... Ya luego les damos su programa a los dos, ¿verdad? Ya, 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 ya váyanse, ya. No, la verdad, no. Ya, que acá esperan al jaguar, no a Cotán, ya. Vámonos. Vámonos, ya. Eh, nos vamos a darle vuelta a la cámara, chavos. A quienes esperaban era al jaguar, no a Cotán, ni a Llova, ¿verdad? Que ese Llova y ese Cotán se quieren su programa aparte, pero bueno. Los invito a que compartan gracias a nuestros patrocinadores, a JC, Fumigaciones JC, a lo que es el gallo, lo que es refaccionaria pascana gracias al gallo. Y recuerden que se encuentran en la avenida de los patos, ahí sí, échenle un grito al gallo. Díganle, gallo, pues necesito una bandita, necesito esto, necesito aquello, algo para la afinación, pues ya recuerden que ahí está el gallo. Y si quieren también alguna fumigación, manden un mensaje a lo que es a la bandeja de Bitácora Paranormal y les mandamos a Fumigaciones JC. Y también, ¿quién más? Tenemos de patrocinadores a Genesis, Genesis Inflables y lo que son sillas y tablones también ahí a la página de nosotros. Y le mandamos por ahí los tablones y lo que son inflables, ¿va? Y aparte les invito a que también no sean malitos, apóyennos también con las estrellitas, que poco a poquito las estrellitas nos van a ir ayudando también a que tarde, que temprano. Esas estrellas, pues nos genere algo, pues, algo, pues, money, money, dijo aquel, ¿verdad? Algo de money para las transmisiones. Ahora sí que les digo, no es por otra cosa, no es pedirles dinero, simplemente, pues, es para que vean que también cada transmisión es como el me gusta, es como darle corazoncitos, nos pueden apoyar con estrellitas, pues, gracias a ustedes. ¿Sale? Ahí los dejo, saludos a todos y les mando bendiciones. Mi nombre es Héctor Ocho el Jaguar, esto fue una investigación para Bitácora Multimedios y Bitácora Paranormal. Saludos al señor del medio y a Chucho, el niño de las doce verdades. Inviten a ir a una de sus grabaciones, claro que sí, George. En cuanto tenga la tarjeta de crédito, con gusto les doy estrellitas. Gracias, Pampo, que ahí estamos, mi niña paranormal. ¿Sale? Cuídense y bendiciones para todos. Y nos vemos. ¡Gracias!